El gobierno de Estados Unidos mantiene abierto el proceso de inscripción para participar en la lotería de visas hasta el mediodía del próximo 7 de noviembre. Hay 55 mil cupos para visas de residencia. La vicecónsul de Estados Unidos en Guayaquil recibió a un equipo de Telerama noticias para dar a conocer los detalles. La vicecónsul de Estados Unidos en Guayaquil nos dice que el proceso para participar en la lotería de visas es gratuito, que no hay que dejarse estafar por personas que cobran hasta 5 mil dólares para asegurar un cupo, que esto se debe denunciar. Para participar por una visa se debe ingresar a la página web dbprogram.state.gov. Una vez que tenga la visa y viaje a Estados Unidos va a ser residente permanente y tiene todos los derechos que tiene cada otro residente permanente, como trabajar de inmediato. Las inscripciones están abiertas y se cierran al mediodía del próximo 7 de noviembre del 2023. Hay dos requisitos, tener mínimo 18 años e instrucción primaria. Solo se deben registrar una vez. También hay mucha gente que aplica más que una vez para la visa y si nosotros enterramos de eso, eso automáticamente descalifica a la persona. Entonces es muy importante solamente aplicar para la visa una vez. Hay 55 mil cupos para el mundo. Ecuador puede participar del proceso. Hay muchos inmigrantes de ciertos países. Nosotros no damos un programa de visas de diversidad ahí. Los resultados del sorteo de visas se publicarán el 4 de mayo de 2024. El 4 de mayo 2024 uno tiene que revisar la página, o sea, empezar a revisar la página. Es la misma página que uno tiene que hacer la solicitud, pero nadie va a llamarlos, nadie va a mandarlos un correo electrónico. Ellos mismos son responsables para revisar la página para saber si han ganado o no. Si usted gana una visa de residencia, deberá ser parte de otro proceso para recibir el documento. Una vez que gane, tiene que hacer algunos trámites todavía para poder tener la visa en sí. Tiene que sacar todos sus documentos civiles, como su inscripción de nacimiento, de matrimonio, dependiendo si tiene hijos, también su información. También hay que hacer exámenes médicos y tener una entrevista con un vicecónsul aquí en el consulado en Guayaquil. Y, por ejemplo, una pareja, cada persona en la pareja puede aplicar para la visa y llevar a su pareja con ellos como un dependiente. Lo que pasa es que tienen que estar casados legalmente. También pueden viajar con sus hijos, pero los hijos tienen que ser menores de 21 años y no pueden estar casados. Henry Avelino, Telerama Noticias.